Hola. Saludos. Bienvenido a mi canal, hoy hablaremos de la dieta BARF. ¿En qué consiste? La dieta BARF o ACVA se basa en alimentar a los perros con comida cruda siguiendo su nutrición original como animales carnívoros. Este modo de alimentación incluye carne fresca, vísceras, verduras, vitaminas y suplementos de minerales. Trata de imitar, en la medida de lo posible, las presas que los canes cazarían en la naturaleza. ¿Por qué seguir la dieta BARF? Al igual que sucede con todos los métodos de alimentación, la comida cruda para perros también tiene sus defensores y detractores. Los defensores de la dieta BARF destacan la buena salud de la dentadura de los canes como consecuencia de la masticación intensa de la carne fresca, el brillo del pelo, la mejora de las enfermedades crónicas como la artrosis y los problemas de crecimiento y el fortalecimiento de los tendones y ligamentos. La comida cruda se adapta de manera exacta a las necesidades de cada perro y no contiene ningún tipo de ingredientes de relleno ni conservante. No es de extrañar que la dieta BARF resulte especialmente beneficiosa para los canes enfermos o con exigencias nutricionales específicas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Si se desea alimentar al perro con comida cruda preparada por uno mismo, no se debe ofrecer únicamente carne magra, ya que de esta manera las carencias nutricionales estarían aseguradas. Para proporcionar al perro todo lo que necesita, se deben calcular y pesar con exactitud las vísceras, los ingredientes vegetales, las vitaminas y los minerales. Por esta razón, se trata de un método de alimentación laborioso que exige tiempo. Para los principiantes. Informarse y evaluar los costes. Seguir la dieta BARF es exigente. Debe planificarse continuamente la compra y el almacenaje de la carne cruda. Asimismo, se debe calcular el alimento con la máxima precisión. Lo mejor es que, antes de comenzar esta dieta, el veterinario le haga una revisión al perro para poder saber qué nutrientes necesita exactamente. Además, también se deberían investigar las distintas variantes de la alimentación BARF con el fin de determinar cuál de ellas se ajusta mejor al perro. La importancia de la elección de la carne. En cualquier caso, uno se debe informar sobre el tipo de carne que se va a proporcionar al can. Por ejemplo, no todas las vísceras son apropiadas para la dieta BARF. El hígado y los riñones contienen sustancias perjudiciales y, por ello, deberían ofrecerse como mucho una vez por semana. También la carne de cerdo puede resultar peligrosa para los perros, ya que puede transmitir el virus de la enfermedad letal a Ojeski. Cuidado con los huesos. Es necesario controlar siempre que los huesos no se astillen para evitar que el perro sufra lesiones. Alimentación variada. La carne magra no debe ser el único componente de su comida. Las vísceras, los huesos, los aceites, la fruta y la verdura, ambas trituradas, también deben incluirse en su dieta. Hay que tener en cuenta que hay algunos tipos de fruta y verdura que son tóxicos para los perros. En cualquier caso, antes de empezar a alimentar a tu mascota con una dieta de este tipo, es fundamental pedir consejo profesional a tu veterinario sobre el plan de nutrición más adecuado para él. Gracias por ver mi video. Recuerda suscribirte. Dale a la campanita, para que recibas las notificación cuando suba otro video. Saludos. Nos vemos.